¿Cómo es la cosa? ¿Tú eres casada? No, yo tengo novio. El hermano de ella es mi novio. Y tú hablas hablando en un like que me gustan los hombres. Así, 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 así. No, porque él está aquí, él está al lado mío. Peor todavía. Es que él es fanático tuyo. Sí, yo sé, pero coño, respétalo. No, pero eso no es nada, yo no lo tengo faltando el respeto a él. ¿Y él es dominicano? Sí. Ok. Ella te ama, ella te ama. Ponme a tu novio, ve. Déjame hablar contigo. Ve, baby, que él quiere hablar contigo. Nervioso, porque él es fanático tuyo. Ponme el pana, ponme el pana. Venga, lo que quiere hablar contigo. Yo voy a ver si es verdad que él es fanático como mío. Ponme, ponme, ponme. Cuídalo ahí. ¿Qué es, bro? ¿Qué es, po? ¿Tú eres fanático como yo? ¿De verdad, de verdad, de verdad? Oh, claro. Full. ¿Tú te sabes tú la entrevistito? Full, full, full. Claro, la última fue la de YouTube, po. Ok. ¿Tú te atreverías a mandarme a tu novia para cada una semana? Claro, a ti sí. ¿A mí? Cómprale todo y ella se va. No, no, no. No, tú compras medio vuelo. Tú compras medio vuelo y yo compro medio vuelo. No, porque si eres tú. Si es para ti, tienes tú que comprar todo, po. No, pero medio vuelo. ¿Para qué cumple el sueño de ella también? El tuyo. No es tu líder el que le va a dar. No, poca, porque si es para ti, tienes tú que comprar todo, eh. No, mi tímita, a ver, vamos a negociar eso ahora mismo para que me manden el pasaporte por WhatsApp. Mi tímita, ¿está bien? Está bien, mándame mal del número. Y yo te mando lo que tú quieras. ¿Qué tú quieres que él te mande con ella? Yo te voy a escribir ahí lo que es. Yo te mando, vaya. Que son muchas cosas. Que son muchas cosas que él te lo va a escribir. Poca, mira, ¿no te gusta la hermana mía? No. Mira aquí, yo sé que tú eres medio cotizado, pero es por si acaso, eh. La vaina es con la novia tuya, eh. No, no es por eso, no. ¿Eh? La vaina es con la novia tuya. No, eso, eh. Vamos, te la voy a poner para que hable ahí entonces. Adiós, mi hermano, gracias. Tú eres malo. Tú eres malo. Tú eres entregar a venir y tú estás con peruano. Tú no vienes. Nada más si me pone viral en Instagram. Pero ya tú estás súper viral ahora mismo, mi amor. Porque tú lo estás grabando el mundo, manita. Ah, pero si me ayudas a subir, yo voy para allá. Ah, mi amor, porque tú eres una sonidita, entonces. No, no, a mí no me gusta el sonido. Yo lo que quiero es progresar. Tú quieres ser viral y no te gusta el sonido. ¿Cómo así? Progresar a los foques, no sonido. ¿Y cómo se progresa? ¿Cómo se progresa? Ah, pero mírate tú. Con todos esos seguidores que tú tienes. Sí, pero eso es fajado, como un burro. No, claro, es verdad. Pero tú deberías ayudar a uno. Dale, tú vienes para acá. Dile al novio tuyo que te ponga en el aeropuerto. Dale para acá, ven. ¿Pues de verdad que tú me vas a pagar el vuelo? Claro, él se lo va a tener que pagar. No, mi tímita. Yo te, el de ida, yo te pago. Te lo paga él. Y de ida, entonces, me lo paga él. Te lo paga él, porque vas y tú llegas con unos filtros aquí raros. No, aquí no hay filtros. Y uno ni te conoce saliendo del aeropuerto. ¿Qué es filtro? Mira, ni maquillaje tengo yo ahora mismo. ¿Eh? Ni maquillaje tengo yo ahora mismo. Está bien. Vamos a negociar eso después. Adiós. Adiós, bye. Señores, tú vas con un fanático. Que le ofrece su novia a uno por una semana, normal, sin problema. Es un fanático. Sí, porque es un fanático raro. Y que yo te apoyo, no. Te voy a mandar a mi novia. Cámara, acción. ¿Cómo que policía? Yo vi como una baila. Déjame ver la ropa que tú tienes puesta. Ah, yo me asusté. Digo, el diablo, policía. No. No. Mira, yo quiero aclarar algo que dijo la muchacha anterior acerca de Topo. Topo es feo. No lo vamos a maquillar. No me lo maltrate tampoco. Él es feo. Yo soy mitad dominicana, mitad italiana y Topo es feo. Y lo otro es que muchas mujeres cuando llaman dicen, ay no, a lo fuck es mi crush, bla, 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 bla. No es porque tú seas bonito tampoco, sino es porque tu cara es feo. Esa cosa es fea. No, ese tipo no es feo, ma. En serio, tú voy a decir que no es feo. Bueno, yo como hombre. No, pero mira, un ejemplo, hay muchas mujeres que dicen, ay no, mi crush es a lo fuck, bla, bla, bla. Es porque tu cara cuando se te ve es como que mierda, ese tipo se ve perro. ¿Y qué pasó con eso? ¿Cuál es el problema de eso contigo y ahora eso? No, ninguno. Solo estoy haciendo una aclaración. Yo creo que yo estaba llamando solo para aclarar eso realmente. O sea, ahora tu vida tiene sentido después de esa aclaración, ¿verdad? No. Ahora una pregunta. Tiene mejores sentidos. Ahora una pregunta. ¿Tú te consideras linda? Yo estoy buenísima. ¿A dónde? Mi amor, lo que pasa es que yo estaba acostada, por eso tenía la luz apagada. El que está bueno, mi amor, la está acostada o se ve buena. Ay, no jodas, fuck, que por Dios. Mírame, 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 yo estoy acostada, estoy bueno. Tú no estás bueno. ¿En qué yo estoy? Tú eres el tipo de hombre que cuando llega a un sitio llama la atención porque a las mujeres le gustan los hombres que se ven algo que tú no puedes como tener en el momento. Entonces tú dices como que mierda. Ese tipo me llama la atención porque no lo puedo tener. Para que sepa. Dilo duro. No me pueden tener, Dero. Ahora, no te pueden tener. No me pueden tener, es que yo soy demasiado. Oye, Victoria, déjame ver flow. Tú tenés en pijama, déjame ver flow. No jodas, no, estás loco. Dale. No, yo no voy a decir, dime. Yo no voy a estar ahí enredo. No, nadie está hablando. No, nadie está hablando. Ponte unos pantalones. Te esperamos. Dale. Y déjanos verte porque tú dijiste que todo fue feo. Entonces tú tienes que estar muy buena. Ah, yo sí. Dale, yo te llevo un patrón cuando yo me pongo una ropa. Porque dime, no pasa nada. No, 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 te esperamos aquí. Deja el teléfono ahí. Yo voy a hablar muy bien de acuerdo al público. Ah, ok, Tato, Tato, entonces, Tato. Déjalo ver el teléfono, dale. Tato. Vamos a ver. Ella dijo que está buena. Ella dijo que está buena. Vamos a ver si está buena. El pueblo es testigo. Si está buena. Ah, no, no te preocupes. Deja, yo me pongo un pantalón. Dime, Bulín. Coño, cabrón. Te llamo ahorita, Bulín. Te voy a hacer una vaina. Cero trucos, cero filtros, ya en quesada. Yo no uso filtros. 100% natural y mamá de un bebé. No, Dios te bendiga el bebé. Y qué bueno que sea madre. Pero tú tienes que estar buena. Ya que tú dijiste que una persona es fea, con esa seguridad. Porque es toque. Es una cosa difícil de comerse. No diga eso. Toto tiene mucha mujer atrás. Y más buena que tú cuando viene a ver. Bueno, puede ser. La fama pesa, mi amor. ¿Qué tú comerías? ¿Dónde tú vives? Tampa, Florida. Ok. Tú a Topo le gusta para poder viajar para usar. Tú eres el tipo de Topo. Amor, ¿y tú vas a durar tres horas para ponerte un pantalón? No, es que no encuentro un pantalón que sea decente. Y no voy a salir en cuero. Obviamente. Ponte una toalla. Y que se te vea la madre. ¡Oigan a este! Que se te vea de la cintura para arriba. ¿De la qué? De la cintura para arriba. O sea, tiene que ser el cuerpo entero. Yo me voy a poner de centro porque no quiero tampoco que me vean los tatuajes. Son bastantes. Bueno, mi amor. Tú tienes tres horas produciendo. Jen Quesada se hubiera puesto tres vestidos. ¡Ay! No me jodas, po. Que en serio. Para que sepa. Tienes tres malditas ahora buscando un pantalón. Jen se hubiera tirado tres, 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 tres vayas, Jen. Obligado. Pero mira, pero me gustó lo de la teoría tuya. No pueden tenerte. Y es real. No pueden tenerme. El problema es que a la mujer le llama la atención lo que no puede tener. No pueden tenerme, ¿verdad? Lo que tú dices. A mí no pueden tenerme. Yo no soy fácil de tenerme. ¡Ay, Dios mío! Ah, pero te hiciste un truco. Ponlo lejos el teléfono. ¡Ajame ver, Flo! Dios mío, mira. ¿Qué dice el público? No, espérense. No, no, no. Ey, espérate. Natural y mamá de un niño. Ajá. ¿Y qué edad tú tienes? 27. No, no, bien, bien. 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 Para los muchachos. ¡Uy! ¿Para qué es? ¡Hombre, no! Mi amor, o sea, para la vista de los muchachos. ¿Y qué loca? Tú eres feminista. ¿Qué? ¿Cómo así que es feminista? No, de las mujeres que no quieren saber de los hombres. ¿Quiere que uno se muera? No, precisamente. Ustedes son necesarios, lamentablemente. Porque hay ciertos deseos sexuales que solo un hombre puede llenar. Oye, oye, Leo 26k, que es un memero. Dice que con una funda negra se resuelve lo tuyo. No, mi amor, no creo. ¿Por qué se tiene que estar más feo que yo? Dice que con una fundita negra, papá. Dice que tú eres, dice que, dice que ser indio con una funda negra. Métete al Instagram y hablamos. Y yo no uso filtro. Yo, méteme al Instagram. No, tú no, tú no. Yo no dije tú. Fue que, por Dios, tú no tienes tiempo para esa mierda. Tú lo que estás en hacer view, hacer dinero y crecer. You're right. Mira, a Malú le gustan las mujeres. ¿Qué es lo que? No, gracias. Mis amigas todas son lesbianas. Pero yo no entro ahí. O sea, todas y menos tú. Menos yo. Entonces tú eres el queso de todos esos ratones. Yo soy la mejor amiga de todo el mundo. Pero no, yo no entro ahí. Bueno, adiós, mi amor. Bye. Chao. Señores, una pasarela, estén vivo. No se pueden quejar. Saluda a Manuel Borda, mi abogado. Llega rápido, Manuel, para que me resuelva un par de vainas, por favor. No, 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 no. Wilkin League 3.0. El viral le dicen. Llamen. Señores, los mejores en vivo son aquí en Santiago Matías Real. Los mejores en vivo están aquí. No sé en otro lado. Ellos llaman a Malú. Malú está disfrutando ahí. Yo. Yo. La luz, prende. ¿Es un cementerio? ¿Qué tal esa? Está emocionada a ella. Prende la luz. Prende la luz. Coño, qué maldita vaya. Ya ustedes ven el pensamiento de algunas mujeres hacia nosotros los hombres. Y que somos un mal necesario. Uno que es fiel. El hombre dominicano que es fiel. El hombre dominicano que no molesta. No es celoso. El hombre dominicano es trabajador. Va a la iglesia. Los domingos. El hombre dominicano. El hombre dominicano da al diezmo. En la iglesia. El hombre dominicano trabaja. Le da todo el dinero a su esposa. No hay un solo hombre dominicano que le entre ese sueldo. Y se lo entregue completo. Mi amor, toma. Hace lo que tú quieras con el dinero. No sé por qué ese pensamiento tan equívoco del hombre dominicano. Nosotros no usamos mujeres para viajar. Nosotros no conozco un solo hombre dominicano que le haya pedido una remesa a una mujer. Yo no lo conozco. No sé ustedes. Ejo. ¿Qué es lo que? Por déjame verte. Porque ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Dicando con otros radios. Que los hombres van a la iglesia. Los hombres dominicanos no sirven. Ustedes no sirven ninguno. Es verdad. ¿Y por qué tú alegas eso, mi amor? Porque ustedes no sirven. Nos hacen papel al cuerno. ¿Qué más? Andar con cuero. ¿Qué más? Tú sabes muy bien cómo te estás haciendo. Ok. Una pregunta. ¿Y tú tienes novio o no tienes? Sí, yo tengo. ¿De qué nacionalidad es? Dominicano. ¿Por qué diablo entonces? Si somos tan hijos de la gran puta. ¿Tú estás con un dominicano? Porque eso es lo que a uno le gustan los tigres. Vete con un tigre de allá de Júpiter o de Saturno. Danos banda. A uno no le gustan los huevones. Danos banda. Danos banda a los dominicanos, manita. Yo soy dominicana también, yo me busco. Un mexicano. Métete con un hindú por ahí. Métete con una vaina de por ahí, de Cazaquitán. No, que son muy feos. Son muy feos. ¿Vas a seguir hablando mal de uno? Es la verdad, es la verdad. No pueden tapar el sol con un dedo. Que usted tenga su mala experiencia, no generalice. Son todito iguales. ¿Y tú lo has probado a todos? Para saber que son todos iguales. No, a todos no, pero... Eso es lo que parece entonces. ¿Tú has probado a todo el mundo entonces? Todas las mujeres dicen lo mismo. ¿Con cuántos tigres te has estado entonces? Con uno. ¿Y por qué tú hablas entonces con esa seguridad? Si estás con otro hombre dominicano. Porque he visto la experiencia de muchas mujeres. ¿Tú la que más ves? ¿Y no lo ves? ¿Por qué tú no lo ves? Apuja que tú no vives en República Dominicana. No, yo en Nueva York. Yo sabía. Hola, moreta. ¿Ustedes están viendo cómo las mujeres nos están tratando a nosotros? ¿Están viendo? ¿Están viendo por qué Trump y Wilkin Lee se metían a pájaro? Que apoyé a Wilkin en esa decisión. Esta semana hicimos una llamada, conferencia, varios amigos. Y él nos confesó eso. Que él tiene su novia y hay de todo. Y lo comprendimos. Le dimos mucho cariño. Estaba Wilkin Lee en la llamada a la YN. Dijimos, loco. Te apoyamos en esa decisión. Sabemos lo duro que es ser hombre ahora mismo. Lo sabemos. Y te apoyamos en esa decisión, Wilkin Lee. No vamos a dejar de quererte. Vamos a dejar de apoyarte. Y nada, el hombre se abrió. Tú que estás escuchando este en vivo, también ábrete. Dí, sí. Yo soy gay. Me gustan los hombres. Nosotros te vamos a comprender. Te vamos a dar apoyo. Saludos a Buloba, un UG. Bendiciones. Hay muchos de nuestros amigos que hoy están dando un paso al frente. Dicen, sí, sí, yo soy pájaro. Porque me han maltratado duro las mujeres. Miren, Malú. No de las mujeres más. ¿Qué te digo? Deseadas por muchos hombres y todo. Ella es mi hermanita. Yo la respeto. Pero ella dice, me gustan más las mujeres que los hombres. Eso le baja la autoestima a los muchachos. Eso golpea. Que el honor de un hombre, hermano. ¿Cómo uno se para de una caída así, señor? No se puede para uno de esa caída. El hombre está en peligro de extinción, señores. Estamos viviendo tiempos difíciles, señores. Tiempos grises y oscuros. Vamos a hacer un abismo. Llévense de mí. Las mujeres están prefiriendo a las mujeres que a los hombres. Hay problemas. Lo que es el núcleo de la sociedad que es la familia. Ahora mismo peligra. Están feos. Estamos feos para la foto. Bueno, están feos ustedes. Lloro tanto. Están feos ustedes para la foto. Tiao. Qué golpe. Malu, vete para... ¿Cómo se llama? Cocobongo. Ahí en Punta Cana, en Cacana. Y ahí hay un tro de moreno. Tupoco no sé. Que te trae también dominicano. A ver si te trae para este lado del mundo. Porque tú estás para el otro lado. ¿No me entiendes? Personal te explico. El sistema. Mira, Wilkin. Qué leviado. Cocobongo se llama, Maru. Cocobongo. Dime. ¿Haló? Dime, dime. Dime tú. Déjame verte. Espérate. Espérate, porque yo... Mi amor, todas las mujeres son hermosas. Oye. Cocobongo, Maru. Cocobongo. Te lo digo en WhatsApp. Te lo digo en WhatsApp. Espérate. En WhatsApp escribo ahora Maru el nombre del sitio. Cocobongo. Y ella no entiende lo que significa Cocobongo. Y es así mismo. That's right. That's right. That's the name. Cocobongo. Mi amor, déjame verte. ¿Qué fue? Te voy a poner la pestaña ahora. Con la claridad. No hay... Teo. ¿Qué era o qué? ¿Te gustan las mujeres? Bueno, ¿le gustan a las mujeres a ustedes? Ay, no, no. No me gustan las mujeres. Me gustan los hombres. No me gustan las mujeres. ¿Qué tú piensas de los hombres dominicanos, entonces? No, los hombres dominicanos están cool. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué tanto? Esas mujeres que están hablando de los hombres dominicanos. Están hablando disparate. Los hombres dominicanos son lo mejor que hay. Ok. ¿Qué tiene el hombre dominicano que es una pampara? Defiéndelo. Todo. Defiéndelo. En general, todo, 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 todo. Tiene todo. Es que no se debería decir, decir qué cosa, qué una, qué otra. Es todo. ¿Cuántos novios dominicanos te has tenido? No, no. Como dominicanos, todos. Como cinco. Como cinco, ok. ¿Te han pegado cuál, no alguno? Todos. Maldita sea. Pero no pasa nada. O sea, que el hombre dominicano no puede estar tranquilo. Es muy poco, pero la verdad, ellos todos pegan cuernos. Pero a uno le gusta eso también. Bueno, voy a ser tritoria. Una vaina. Los muchachos aquí. J.D., ¿cómo dice a joder, cabrón? J.D., aquí no hay filtro de yen, ¿no? Yo sí que tengo el filtro de yen. Mi amor, los muchachos, la audiencia, pide a tu amiga que le pase el teléfono. Pasa el teléfono a ella. Mi prima. No, no, no. Prima, creo que. Venga acá, prima. Prima, ¿cómo está usted? La prima. Venga el teléfono. Digo. Dominicano, ¿cuánto novio usted ha tenido? Uno. ¿Y cómo se ha aportado? Malísimo. ¿Qué te ha hecho? Pile cuernos. ¿Y por qué tú no lo votas? Yo lo voté. ¿Cuándo? En el verano. Ah, no, pues tú tienes telaraña, ¿eh? Yo vivo en Nueva York y mi pareja vive en Santo Domingo. ¿Y cómo tú te haces entonces, mi vida? Yo voy a Santo Domingo, yo viajo constante. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, mierda? En un año yo voy cinco, seis, como siete veces. Duró tres meses, dos, vengo para atrás. ¿Y qué tiene ese tigre que te tiene a ti tan rápido, tú viviendo en Nueva York? No sé. Es mentira. No sé. ¿Estás preso en la victoria en los años? No, no, ¿qué pasa? No, porque es que ve, pues eso son los tigres que me gustan. No, tampoco así, tampoco así. Una vaina. ¿Y qué tú le traes a él? ¿Él te pide a ti un video de vaina? No, nada. Ay, qué feliz. Yo voy a buscar. Güey, no hables mentiras. Feliz de los ocho. No, sin mentir, sin mentir, yo voy a buscar. Yo no, nunca le he hecho ningún agrado. O sea, tú nunca le has puesto a un calibre pre del tipo. No, no, en realidad no. Tú no lo has hablado ahora. No, bro, pero llévate de mí, bro, porque yo te tengo que decir mentiras. Güey, aquí nadie anda manteniendo mujeres, porque sean de Nueva York. Ah, pues ve, tú estás hablando, tú estás hablando que todos los hombres de Santo Domingo, que ninguno son malos. Ahora, hay tigres que te ponen eso. Ok, ¿con cuánto tú llegues, con cuánto tú te vas, cuando tú vienes de viaje? Yo llego con poco y me voy ahí también. No me voy, no me voy cerca, me voy con un par de pesos, llego con un par de pesos también. O sea, que tú vienes a chapear a tu marido de República Dominicana. También. ¿Es un chipero el marido tuyo? No. ¿Y qué hace él aquí? ¿Qué trabaja? Trabajo. No trabaja. ¿No trabaja? No. Jay, ningún Western Junior. O sea, tú vienes a dárselo un vago aquí. Tú montas tu cuerpo en un avión que se puede caer para dárselo un vago. No. Mi ex pareja, porque ya nosotros no estamos juntos, trabaja. Ah, ahora lo botaste. Estaban juntos, ahora lo botaste. Dile algo a él. Una vaina. La prima se le ve como que está de vacaciones, ¿ya verdad? No, no, no. Ella vive aquí. ¿Durmen juntos ustedes? No. Ella en su habitación y yo en la mía. No, porque flow malo, fácilmente. ¿Qué pasa? Esa prima niña vive. No, pues está bien. Puebla, morita. No, no, no. Llamen y hablan, man. Miren, estamos desacreditados los hombres dominicanos. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que levantar ese honor. Desacreditados. 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 Como el pueblo de a pie. Mami Jordan in the fucking house. ¿Qué es lo que? Hola, ¿qué es lo que? ¿Cómo tú? Espérate, no me va a dar tanto la cámara. No va a marear. Dime. ¿Cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Bien. Viéndote bien a ti. ¿De dónde estás? Yo, dominicana. ¿Y tú vives aquí mismo? Sí, en Conérico. Tú no vives aquí mismo. Tú vives en Conérico. Saludos, Tempo. Tempo dice Feliz Navidad. Dile Feliz Navidad al maestro Tempo. Feliz Navidad. Mi amor, es verdad que yo me veo como un hombre que una mujer no puede tener. Lo que pasa es que el nivel tuyo es alto. No cualquiera puede llegar aquí. Están aprendiendo, J.D., Wilkin Lee, los tron, los paligüayos, estos. Ustedes ven cómo ven las mujeres a uno, genuano. Tú estás viendo cómo es que las mujeres ven a uno con el flow. Sígueme describiendo, mi amor. Continúa. ¿Qué más, querido? Un hombre emprendedor, eres tú. Continúa. Alguien que inspira a nosotros, los jóvenes, a echar para adelante. Estoy hablando. Una vaina, pero no te gustan este tipo de hombres a ti. No, ¿cómo me gustan los hombres a mí? Bueno, me gustan emprendedores y que sean... No me va a pasar. Y que sean, como te digo, que se vean bien. ¿Por qué tengo este? ¿Y quién es ella? Ella es mi cuñado. Mi cuñado. Hola. O sea, el hermano tuyo es el esposo de ella. Sí. Tú eres el esposo de mi hermano. La esposa, no. Cállate nerviosa. ¿Tú? ¿Cómo es la cosa? ¿Fueres casada? ¿Tú? ¿Cómo es la cosa? ¿Fueres casada? No, yo tengo novio. El hermano de ella es mi novio. Y tú hablas hablando en un live que me gustan los hombres. Así, 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 así. No, porque él está aquí, él está en la unión. Peor todavía. Es que él es fanático tuyo. Sí, yo sé. Pero coño, respétalo. No, pero eso no es nada. Yo no le estoy respaldando el respeto a él. ¿Y él es dominicano? Sí. Ok. Ella te ama, ella te ama. Ponme a tu novio, ven. Déjame hablar contigo. Ven, ven, que él quiere hablar contigo. Nervioso, porque él es fanático tuyo. Ponme el pana, ponme el pana. Ven, que lo fue que él quiere hablar contigo. Yo voy a ver si es verdad que él es fanático como mío. Ponme, 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 ponme. Cuidado ahí. ¿Qué es lo que es, bro? ¿Qué es lo que es, po? ¿Tú eres fanático como mío? ¿De verdad, de verdad, de verdad? Oh, claro. Yo te la entrevista. ¿Tú te sabes tú la entrevistito? Full, full, full. Claro, la última fue la de YouTube, po. Ok. ¿Tú te atreverías a mandarme a tu novio para acá en una semana? Claro, a ti sí. ¿A mí? Cómprale todo y ella se va. No, no, no. No, tú compras medio vuelo. Tú compras medio vuelo y yo compro medio vuelo. No, porque si eres tú. Si es para ti, tienes tú que compras todo, po. No, pero medio vuelo. ¿Para qué cumple el sueño de ella también? El tuyo no es tu líder que le va a dar. No, po, porque si es para ti, tienes tú que compras todo, ¿eh? No, mi tímita. A ver, vamos a negociar eso ahora mismo para que me manden el pasaporte por WhatsApp. Mi tímita. ¿Está bien? Está bien. Mándame mal del número. Y yo te mando lo que tú quieras. ¿Qué tú quieres que te mande con ella? Yo te voy a escribir ahí lo que... Yo te mando, va. Que son muchas cosas. Que son muchas cosas que él te lo va a escribir. Porque mira, ¿no te gusta la hermana mía? No. Mira aquí. Yo sé que tú eres medio cotizado, pero por si acaso, ¿eh? Era la vaina con la novia tuya, ¿eh? Deja de mover por eso, ¿no? ¿Eh? La vaina con la novia tuya. No, eso, ¿eh? No, te la voy a poner para que hable ahí entonces. Adiós, mi hermano. Gracias. Tú eres malo. Tú eres malo. Tú te atreves a venir y te compre el vuelo. Tú lo vienes. Nada más si me pone viral en Instagram. Pero ya tú estás súper viral ahora mismo, mi amor. Porque tú lo estás grabando el mundo, manita. Ah, pero si me ayudas a subir, yo voy para allá. Ah, mi amor, pues tú eres una sonidita, entonces. No, no, a mí no me gusta el sonido. Yo lo que quiero es... Tú quieres ser viral y no te gusta el sonido. ¿Cómo así? Progresar a los foques, no sonido. ¿Y cómo se progresa? ¿Cómo se progresa? Ah, pero mírate tú. Con todos esos seguidores que tú tienes. Sí, pero eso es fajado, como un burro. No, claro, es verdad, pero tú deberías ayudar a uno. Dale, tú vienes para acá. Dile al novio tuyo que te ponga en el aeropuerto. Dale para acá, ven. Pues de verdad que tú me vas a pagar el vuelo. Claro, se lo vas a tener que pagar. No, mi tímida, el de ida, yo te pago. Te va a ir. Te va a ir, entonces me lo paga él. Te lo paga él, porque guay tú llegas con unos filtros aquí raros. No, aquí no hay filtros. Y uno ni te conoce saliendo del aeropuerto. ¿Qué filtro? Mira, ni maquillaje tengo yo ahora mismo. ¿Eh? Ni maquillaje tengo yo ahora mismo. Está bien. Vamos a negociar eso después. Adiós. Señores, tú hablas con un fanático que le ofrece a su novia por una semana, normal, sin problema. Es un fanático. Sí, porque es un fanático raro. Y que yo te apoyo, ¿no? Te voy a mandar a mi novia. Eso es apoyo. Ya, dale, pingo, va. Llamen. Señores, llamen. Sí, yo te apoyo. No, no, no. ¿Cómo tú me apoyas? ¿Qué grado de apoyo tú tienes? El bimbolo, repétese. 50 pesos, repétese. ¿Oyeron? Leo, repete. Señores, llamen. Que me estoy yendo ya, acaso. Estoy moviéndome. Tali, feliz Navidad, mi bro. Espero verte pronto, manito. Te quiero mucho. Dime, ya lo estás viejo tú, loco. ¿Qué fue? Ey, ey, yo no tengo filtro. ¿Y qué? Maldita sea, loco. ¿Cuándo? ¿Y qué es lo que te ha pasado, mano? Te hago con filtro, loco. Loco, yo no te deje tan de cacarado, loco. Sí, Miami, ¿qué fue, loco? Porque es la mala vida, tú sabes. Cuando yo estoy en el piso 40, que yo me... Maldita sea, tú estás viejo, loco. Yo, fuck, no jodas. Háblame de esa tipa, ey. La perversa, dime. No, fanático que le ofrecen su mujer y a uno. ¿Qué te la pongo? Como sacrificio, así. Pero escúchame. Fanático de unos reales que le ofrecen su esposa como sacrificio. No tenga, jefe, ojalá. Yo no fui por los míos. ¿El qué? Como fanático full. ¿El qué? No, los twins también muy bien en Miami. ¿Y qué es lo que? Felicidades. Felicidades, bro. Feliz Navidad. Bien, no hace falta, cabrón. Es real. Voy para allá en estos... Voy para allá. En janero voy para allá. Voy para allá. Te voy a caer. O tú te vienes o yo me voy. Hay que comer... Hey. El nurse. Sí, para ver si así me veo más joven. Porque es que yo enamorando tengo la carne de oro. Es como que me da vida. Oro. Queremos oro. Oro. Necesitamos oro. Saludamos tu esposa. Llámate a la gente. Saludos. Bueno, esa... Hola. No, porque quítate esos bigotes. Ey, quítate... Tú compras los bigotes al detalle. Quítate esos bigotes. Yo, pues, dejas lo que te han contado, güey. Voy a ver si... A ver, uno... Díjate cuéntame los bigotes, mire. Uno, dos... Diablo, mano. Tú no... Yo no... Yo no... Ey, acuérdate que tú pasaste por ese proceso. Tú ahora fue el que pensaste, chaval, va. Porque tú no tenías nada. Tú no tenías nada. Y gracias a Dios nunca necesitas crema para aclarar. Tú sabes. La vaina. Te quiero, cabrón. Vale. Señores, en el colmado que él compra los bigotes. Dame dos pesos de bigote y le van poniendo así. No mames, güey. Saludo a Sammy the greatest. Sammy, el hombre que más gusta en República Dominicana. Lo que es la palabra sexy. El concepto de ser sexy es DJ Sammy. Tú pones en Google sexy y sale una foto de DJ Sammy. DJ Sammy. Drake, la canción Way Too Sexy. ¿Verdad? Fue inspirada en DJ Sammy. Para que lo sepan. Inspirada en Sammy. I'm too sexy for... Eso fue por Sammy. Pensar en él y grabar en ese tema por Sammy. ¡Suéltame, papi! Me borracha. A los bosques, mamá güey. Mándame 50 mil pesos para pagar la cuenta que me van a sacar, bebé, por favor. Mándalo. Mándalo, coño, coño. Mándalo, coño, coño. Mándalo, coño. ¡Ay, coño, coño! Yo tengo un plan que acordaba de esta, ahorita dice collo. Me mamá en este huevo y dice coño. ¡A la poca le voy a mamá a este huevo! A Dios. Me amo. y es como un extraterrestre del área 51 que anda mami Jordan mami Jordan anda con un extraterrestre del área 51 no mames mami Jordan no no espérense que había algo por aquí señor vamos a ver señora Wilkins Leeds denle mucho apoyo, oyen a su página Wilkins Leeds 3.0 antes de anoche hizo una confesión en un grupo que tenemos atención no fue Juan no fue Juan hizo una confesión y confesó que es gay que ha tenido una relación muy íntima con algunos artistas artistas o el balón que han ido allá a Nueva York él trató de hacerlo público la lista dije que no que por favor su vida privada la mantenga bien hermética necesita apoyo en esta etapa de transformación si hay que darle en apoyo nada la chelcha es muy chévere los quiero mucho espero que los muchachos hayan grabado este en vivo sé que visita que montó una pila ahorita ahí en un comentario yo pensaba que yo era amigo de él pero no sé que no es amigo de nadie no 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 no